Vamos a encontrar dos vectores unitarios ortogonales al vector V y al vector W. Para hacer esto, primero encontraremos el producto cruzado del vector V y el vector W. Esto nos dará un vector que es ortogonal al vector V y W. Y luego normalizaremos el vector para determinar un vector unitario que es ortogonal tanto al vector V como al vector W. Y luego, para encontrar el segundo vector unitario, determinaremos el vector unitario en la dirección opuesta. Primero veamos esto gráficamente. El vector V y el vector W se grafican aquí en rojo y azul. Queremos determinar los dos vectores amarillos graficados aquí. Observe como los vectores unitarios son vectores opuestos, pero también son perpendiculares tanto al vector rojo como al vector azul, o al vector V y al vector W. Entonces, nuestro primer paso será determinar el producto cruzado del vector V y W. Y configuraremos esto como un determinante de 3 por 3. Entonces vector V, cruzar con el vector W, es igual al determinante 3 por 3 donde la primera fila será el vector unitario I. El vector unitario J, y el vector unitario K. La segunda fila serán los componentes del vector V. Entonces tenemos 4, 1 negativo, 2. La tercera fila serán los componentes del vector W que son 0, 5 y 1. Ahora para evaluar este determinante, utilizamos el método de expansión por menores que se proporciona aquí. Donde esto es igual a 2 por 2 veces determinantes el vector unitario I menos el 2 por 2 veces determinantes vector J. Más un vector de tiempos determinantes de 2 por 2 K. Y ahora determine los elementos en cada 2 por 2 determinantes. Para este determinante, los elementos se determinarán eliminando la fila y la columna del vector I. Así que eliminaré la fila 1 y la columna 1. Entonces los elementos son negativos 1, 2, 5, 1. Para este determinante de 2 por 2 eliminaremos la fila y la columna del vector J. Entonces eliminaremos la fila 1, pero ahora la columna 2. Entonces tenemos 4, 2, 0, 1. Y ahora para los elementos aquí, eliminaremos la fila y la columna del vector K. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 3. Entonces tenemos 4, 1 negativo, 0, 5. Ahora evaluaremos cada 2 por 2 determinantes. Y para una revisión rápida, si este es nuestro determinante, será igual a A veces D menos B veces C. Entonces aquí tenemos 1 negativo, 1 menos 2 veces 5. Bueno, una vez negativo 1 es negativo y menos 2 veces 5 es 10. Y luego tenemos menos 4 veces 1 menos 2 veces 0. 4 por 1 es 4 menos 2 por 0 es 0. Vezes vector J más aquí tenemos 4 veces 5 menos negativo 1 vez 0, que sería 20 menos 0 veces vector K. Entonces, nuestro producto cruzado que llamaremos vector A sería igual a 11 y negativo menos 4J. Más 20K. O en forma de componente podríamos decir que tenemos un componente X de 11 negativo, un componente A y de 4 negativo y un componente A de 20. Y ahora porque el vector A es nuestro producto cruzado, sabemos que este vector es ortogonal tanto para el vector V como para el vector W. Y ahora normalizaremos esto para encontrar nuestro primer vector unitario que sea ortogonal a ambos vectores. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, para nuestro próximo paso, determinaremos la magnitud del vector A. Que es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado negativo. Más negativo 4 al cuadrado más 20 al cuadrado. Que es igual a la raíz cuadrada de 537, que no se simplifica. 537 es igual a 3 veces 179. 179 es primo. Entonces, el primer vector unitario que llamaremos un sub 1 sería igual a Vector A dividido por la magnitud del vector A, que también podemos escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 537 veces el vector A en forma de componente sería Negativo 11, negativo 4, 20. Podríamos realizar la raíz cuadrada en la multiplicación, pero seguiré adelante y lo dejaré en esta forma. Y nuestro segundo vector unitario será el vector unitario en la dirección opuesta. Entonces el vector U sub 2 sería igual a el opuesto del vector A dividido por la magnitud del vector A que podemos escribir como negativo sobre la raíz cuadrada de 537 veces el vector A. Nuevamente, podríamos realizar la raíz cuadrada de la multiplicación, pero la dejaremos de esta forma. Estos serían los dos vectores unitarios que serían ortogonales tanto para el vector V como para el vector W. Lo que nuevamente, volviendo a nuestro gráfico, serían los dos vectores unitarios graficados aquí en amarillo. Ambos vectores tienen una magnitud de 1, y son ortogonales o perpendiculares a ambos, el vector rojo y el vector azul. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.